Con la transmisión del capítulo final de Sábados Gigantes, el pasado 19 de septiembre, se escribió la última página de su historia, pero las imágenes guardadas en los archivos de Canal 13 están llenas de protagonistas de esos momentos estelares que nos emocionaron, nos hicieron reír y nos entretuvieron y que los invitamos a seguir revisando en una nueva edición de ¡Homenaje Gigante! Buenas tardes, amigas y amigos de Sábados Gigantes. El aplauso es para recibir al animador habitual del programa más antiguo de la televisión chilena, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Muy bien, estos son los Sábados Gigantes de Transmisión con el animador más antiguo de la televisión chilena y con el pianista más antiguo de América, Valentín Trujillo, el anciano de las teclas. Señorita, por acá, por favor, ¿su nombre? Yoli Espinoza. Yoli Espinoza, ¿eh? Muy bien. Pase... ¿Y el nombre suyo? Rosa Morales. Rosa Morales, muy bien. ¿Usted conoce a Morales, el copista al que se pierde los fines de semana? No... No... No salgo. No salgo. Por cada foto, más que usted tenga que ella o que ella tenga que usted, yo le voy a dar mil pesos. ¿Cuántas fotos tiene? Sáquela, sáquela, sáquela. Vamos sacando la foto y saque la foto que tiene usted. Anda con gomitas también. Listo. ¿Cuántas fotos tiene? Tiene una, dos. Dos fotos, ¿ya? Vamos a ver cuántas fotos tiene usted. Todas son las que tiene. ¡Oh! Yo no sabía, usted se dedica a sujetar árboles, ¿eh? Mire, aquí la tiene porque vea, trabaja en la Municipalidad de Santiago sujetando árboles. Mírense. ¿Se ve bien? Ahí la tiene. Se la contrataron en el Pacto Jigui y aquí tiene un contrato que tuvo en la Municipalidad de La Reina. Ahí estuvo dos meses sujetando ese árbol. Entonces, vamos a ver, pues. Usted tiene una foto, dos fotos, tres fotos, cuatro fotos, cinco fotos, seis fotos, siete fotos, ocho fotos, nueve fotos, diez fotos, menos dos, ocho mil pesos para la señorita. Vamos a hacer lo mismo con las llaves. Pero ahora voy a dar dos mil pesos por cada llave más que tenga una que la otra. Tiene una. De todo tiene una. Tiene una llave, tiene una foto. Una pura llave. Aquí me voy a caer, parece. Dos. ¿Ah? Tiene más. Tiene tres llaves. Y la señorita tiene... Tres. Empate. ¿Ya? Lo vamos a hacer con cosmética. Por cada cosa de cosmética que usted tenga le voy a dar, por diferencia, cinco mil pesos, siete cosas de cosmética. ¿Cuántas tiene usted? Cepillo también sirve. No, no es de cosmética el cepillo, sino que... Una. Dos. Tres. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Esas tabletas no. Cuatro. El pincel tampoco. ¿Cuatro? A ver si no veo más. No tiene más, ¿eh? Cuatro no más, ya. Cuatro y usted tenía siete. ¡Quince mil pesos para la señorita! Ganó por tres cosas de cosmética. Por favor, sílase. Dele quince mil pesos. Le damos un aplauso a la señorita que se lleva quince mil. Además se lleva ocho mil. Y Yeruba le va a entregar canastillos de todos nuestros auspiciadores. Este es mi barrio. ¡Ay, ay, ay! Esta es mi gente. Somos amigos de Vecindan. Este es mi barrio. Esta es mi gente. A ver, el salto. Somos amigos de Vecindan. El aplauso para Josefa Isensen. ¿Ese apellido, Josefa, de dónde es? Bueno, el apellido originalmente es de Dinamarca. ¿Es danés? Sí, pero se supone que mi familia se ha trasladado a Alemania, pero yo soy chilena. ¿Nací de aquí? Sí, nací acá. ¿Tú estudiaste en la universidad? Creo que eres profesora de francés o algo así. Sí, estudié en la católica, estudié pedagogía en francés, porque siempre me he inclinado mucho también por los idiomas. Y tengo entendido que ahora tú has dejado esa carrera que estudiaste para dedicarte al modelaje. Bueno, la he dejado un poco, pero no del todo. Como no puedo cumplir horario en un colegio, por ejemplo, haciendo clases. ¿Pero le gusta hacer clases? Sí, hago clases particulares y hago muchas traducciones. Trato de no perder el training de los idiomas y leo mucho también. ¿Qué idiomas son los que aprendiste? Bueno, yo el que domino perfectamente es el francés. ¿El francés? Sí. Ahora también sé inglés, portugués y me encantaría poder estudiar alemán por mi familia, pero sé muy poco de alemán. Ahora, ¿la razón por la cual te has dedicado al modelaje? Bueno, sí, un poco por casualidad. Lo que pasa es que yo empecé en el modelaje porque quería trabajar en la FISA. Y, bueno, encontré trabajo en la FISA. Y justo el equipo de la revista Paula estaban buscando candidatos para el concurso. Y, bueno, ahí los conocí. No me presenté al tiro al concurso, pero empecé a hacer contactos y a hacer fotos para la revista Paula y todo eso. Mucha gente, especialmente las niñas, jóvenes, se interesan por esa profesión, por el modelaje. ¿Tú dirías que en Chile se puede vivir del modelaje? Yo diría que no. Por eso la mayoría de las modelos acá tienen carreras, tienen algún otro tipo de carrera o desarrollan alguna otra actividad. Pero eso está bien, porque desarrollan otra parte de sí mismas que es muy importante también. ¿Por qué dirías tú que no se puede? Porque podría ser mucho mejor pagado y realmente que alcanzara para vivir. Pero aquí es un poco... No está recién empezando, pero estamos sí a años luz de Estados Unidos y Europa, donde realmente la gente son exclusividades tremendas las que se pagan y incluso creo que algunos modelos les ponen hasta departamentos. Pero aquí no, aquí es más criollo, pero es bueno. Eso deben ser los productores. Ah, bueno, yo no sé. Muchísimas gracias, Josefa, por haber estado hoy día con nosotros en Las Solteras Sin Compromiso. Un gran aplauso para Josefa. Gracias. En esta oportunidad quisimos saber cuánto humor tenían nuestros artistas porque a ellos lo filmamos en la Cámara Indiscreta. El día de pago, el día que todos vienen con la sonrisa amplia a buscar el billete del mes, le colocamos debajo de los automóviles de los artistas conocidos un dispositivo especial en que ellos cuando lo trataban de hacer partir el auto no andaba y ellos no sabían por qué. Estas son las reacciones que filmamos en la Cámara Indiscreta de hoy. No, 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 no. ¿Qué problema tiene Patito Renan? No, nada, ningún problema, solamente que el auto me lo levantaron. Aquí en Sábado Gigante, la Cámara Indiscreta, con esa simpática broma al Pato Renan. Metí en la primera y no me entraba. Me metí en la segunda y la marcha atrás y no me entraba a ninguna, pero al final ya la pillé. Parece que las juntas elásticas se me rompieron y si el auto no anda. Y la verdad la cosa es que el auto no está mal, no, te han puesto una gata detrás de él. Así es que la culpa la tiene Don Francisco que está ahí, mándale un saludo. Don Francisco. Hola Analia, ¿cómo estás? ¿Qué problema tiene el auto? No sé, no me quiere partir, lo quiere ir a guardar ahí al frente. No te quiere partir, lo querés guardar al frente. ¿No te queda algún desperfecto? No, 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 espero. Vamos a ver qué es lo que tiene. Están haciendo algo de la cámara indiscreta. La cámara indiscreta de Sábados Gigantes ha filmado a Analia, la encantadora estrellita chilena. Lo que ocurre Jorge Cruz, tú como buen humorista sabrás tomar esta simpática murada que ha hecho contigo la cámara indiscreta de Sábados Gigantes. No, no destapa. Dos puntos para la señora. Y, 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 y no destapa. Y dos puntos más para la señora. Caballero, le toca a usted. Dos puntos para el caballero. Adiós, señora. Y un punto más y completa la palabra, super. Y dos más para el caballero. Y puede aumentar la señora y aumenta dos puntos más. Y un punto para el señor. La mente que va adelante por dos puntos. Le faltan tres letras para completar la palabra super pollo. Y un punto más para la señora. Y la señora se puede llevar el automóvil cero kilómetros de super pollo. Ahora la señora se puede llevar el automóvil cero kilómetros de super pollo. Si se le sube el pollo se lo lleva, si se le sube el pollo se lo lleva. ¡Y se lo llevó! Y la señora se lo llevó. Y la señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. Y la señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. Y la señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. Y la señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. Y la señora se ha llevado el automóvil cero kilómetros. fuerte el aplauso para ella le damos un gran aplauso a la señora al joven a la familia completa que se ha llevado el automóvil cero kilómetros de supercellos fuerte el aplauso Luis, 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 Luis Luis, 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 Luis Luis, 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 da el aplauso para Luis venga para acá Luchito tiene barra usted Luis, ¿eh? ¿de dónde tiene tanta barra? el club de patinaje de Renca, señor ah, usted es del club de patinaje de Renca usted es uno de los patinadores de Renca exactamente muy bien, don Luchito ¿cuántos años que es patinador usted? no, yo soy apoderado de... ¿pero usted no patina? no, sí también un poquito a ver, patina aquí en seco a ver cómo lo hace toquenle un poco de patinaje para acá, pues el bal de los patinadores tiene que tocarle para atrás ahora aquí está Sebastián y Violeta una generación de artistas nació en Sábados Gigantes este escenario fue el trampolín para Luis Jara Juan Antonio Labra Miriam Hernández y muchos más Sebastián también fue uno de ellos cada vez que se presentó hizo estallar al público asistente en especial a las mujeres el sábado 11 de junio de 1978 no fue la excepción y se va sin decir adiós no la dejes ir no la dejes ir porque te lo digo yo tiene Violeta y se lleva mi corazón baila como un terremoto su cintura me hace temblan tiene un feeling que me vuelve loco y no me puedo controlar mira cuando sube y baja como si se fuera a romper te rompigo por la espalda y no sé lo que voy a hacer no la dejes ir no la dejes ir porque te lo digo yo tiene Violeta se lleva mi corazón Juan Carlos Mechel campeón de Isekira de Caclón y Santo Largo en 1988 Sábados Gigantes realizó en el último bloque del programa un segmento llamado Gigantes con Amor todo el equipo se trasladaba al actual Teatro Teletón y se realizaba una programación especial dos instituciones participaban para ganar el gran premio que consistía en llevarse 10 millones de pesos para ello distintos artistas y deportistas participaban en su representación en ingeniosos concursos y el centro San Jorge tocó la campaña y el centro San Jorge tocó la campana mientras tanto le vamos a entregar nuestro premio a Nuestra Señora de la Paz ahí está Pepe para entregarle el premio a la madre bueno le vamos a entregar un aplauso muy cariñoso a la madre superior a María del Carmen de Nuestra Señora de la Paz y ahí están los 400 mil pesos vamos a seguir desarrollando las labores sociales que ustedes tan magníficamente realizan en ese centro ¿le gustaría ser usted animador cuando grande? ¿sí? entonces dígale al público lo siguiente que no se vayan que vamos los consejos y volvemos muy importante no se decir no se vayan no se vayan que después volvemos que después volvemos quédense ahí quédense ahí y no se muevan no se muevan el aplauso para nuestros actores de pobre papá no, paloma tú sos mi salvación papá pero ¿dónde está papá? shhh estoy arrancando de la tía Virgina ¿por qué? porque quiere echar mala olla a mi mascota ¿qué mascota? esta, paloma ay, ¿qué es eso? el fito esta es mi mascota por el fitopá ¿sí? que chai fito te presento a la paloma paloma este es el fito salvo un besito ay, pero jefe eso son patos pues pero lógico paloma o tiene cara de perro no vas no vas además le caíste súper bien paloma mira se le nota en la mirada que chai ay, pero pero jefe no entiendo tu mascota pero lógico unos tienen perro gato loro yo tengo un pato es que me lo saqué en una rifa que chai te imagináis yo paseando por la plaza así con el fitopáes taquillazo seguro paloma taquillazo seguro si, claro por supuesto cachai que la tía virginia me lo quiere echar a la olla como comprendí eso tú no vas no vas y qué quieres que haga yo es que me lo tengáis aquí un ratito mientras yo le voy a ir con lugar seguro en la casa y dónde en cualquier parte pues qué sé yo palomita ay, jefe yo no puedo no puedo pero palomita no podés ser así no podés ser así loca o queréis ver al fito en la olla no pasa no, pero ya vos palomita si un ratito no vas palomita ah, ah que decís ay, es que no sé pero palomita mira míralo míralo esa mirada no te parte el corazón loca a cualquiera le parte el corazón palomita ay, ya está bien, jefe pásamelo salga el gorro pon el gorro pon el gorro ven, eso es simple ya instálalo ahí ya, viste ya compórtate loco compórtame que en la baloma yo lo vengo a buscar el girito ay, y ahora yo qué hago con esta cosa ay qué nervio ay el baño ahí lo voy a poner al baño ay ay, ay ay por fin llegamos pase, pase pase don juvenal adelante permiso ay viene muy cansadito no nada si no pesa nada ay no sé qué habría sido de mí si no me hubiera encontrado con usted en el mercado si no es nada si no pesa nada ay qué don juvenal no hay nadie que se la gane a caballero a usted en cambio los otros mire uno anda por la calle y los gallos pasan al lado de uno la ven con las bolsas nada no ayudan en nada porque el hombre es egoísta ha sido siempre nunca de cirita de cirita qué por qué pero dónde dejo las bolsas por acá ah, las bolsas sí acá en la cocina pues venga pase por acá don juvenal a ver dónde las ponemos a ver porque yo soy muy ordenada si estoy trabajando aquí me gusta la bolsa aquí si estoy allá me gusta la bolsa allá pero en realidad a mí me convendría no ser eso es lo que estoy pensando quizás allá adentro podría ser no pero aquí lo mejor de todo eso es sobre la mesa eso es lo mejor oye qué le pasa a un juvenal qué le pasa se siente mal que no no nada 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 ¿cuántos kilos de papas con clove de cirita? bueno aprovechando la oferta del marketing y compré creo que 45 kilos para hacer puré claro ¿sabe de un juvenal lo que estoy pensando? estoy pensando que usted se venga hoy día a almorzar con nosotros no 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 se le ocurre pero ¿por qué no? ¿por qué no juay? juay que mucha molestia ¿cómo se le ocurrió? no si no hay ninguna molestia eso sí eso sí que a la suerte de la olla bueno ya ya le haces esto respira entonces permiso te lo hubiera hola don juvenal muy buena ¿cómo estás? bien mi hijita bien como tú no eres usted ¿aló? sí yo hola flaca ¿cómo estáis? tu cuaderno sí sí perdóname es que se me había olvidado sí te lo llevo al tiro al tiro sí pero perdóname ya ahora voy para allá Bessi voy a la casa de una compañera bueno pero vuelva luego mi hijita sí yo vuelvo ay 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 este pollito se lo voy a preparar a don juvenal a mi especialidad francesa muah muah eso ahora don juvenal se va a chupar los bigotes con este pollo a la champiñe a la omelie y a la frivolite ya que tocan tanto que ya van que apuro tan grande por Dios ¿quién es? hola Bessi hola mi hijita suba nomás ¿está la casa? no no está pero va a volver ligerito ah entonces lo voy a esperar no un momentito si vos está la espera ahí o acá ahí no perdónen que la deje sola pero me tengo que ir a arreglar un poco porque tengo una fer culinaria ah hay un monstruo un monstruo una cosa plantosa una cosa blanca que se movía pañal lo voy a ver no mi hijita no cuidado por Dios que cosa más monstruosa ay yo me muero ay pero si este el fito ay que cosa el fito el pato del F y que tengo que ver yo con fifa con fefe con fefe con la sofofa con quien no te voy a querer no se lo acerque no me lo acerque no me lo acerque que no sabe que me da alergia esos pájaros váyase váyase con él ya le hubiese agarrado una vuelta yo me iba a tanto tranquila pues decís bueno Dios que horror que monstruosidad pero como pueden pasar estas cosas digo yo como ese plumífero volátil pudo llegar solo hasta la tina de baño Dios mío la hora de don Juvenal va a llegar y yo no me echo ni el ojo siquiera bueno listo se me olvidó decirle a la Desi el fito el fito y el fito ah la Desi lo voy a haber sacado Desi ¿dónde pusiste el pato? no es que la Desi no puede haber hecho esto Paloma Paloma yo llegué Paloma ah estoy quieto jefe ah Palomita encontré un lugar a todo trapo malcito hasta con jacuzzi ¿cachai? eso se fue la porquería de allá aquí ahí adentro tan salida es que ¿sabes jefe? ¿qué anda? que que resulta que yo yo tuve que yo tuve que salir y y entonces entonces ah tú estáis tratando de decirme algo ¿qué se? ¿tú conoces el chiste del loro? no no tú tratai de decirme que algo le pasó al fito no bueno sí en realidad un poquito ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Paloma fito fito ¿qué te hicieron compadre? ¿qué pasó? ¿quién? 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 ¿quién hizo esto? yo pues yo lo hice pues en mi especialidad pues ¿quién? antropófaga asesina o si Osborne no eso yo si cona no te voy a matar ya de fuente afuera ya go home my baby go home ¿qué estás hablando? oye que ha visto pa' usted marco es mi almuerzo no no pasa aquí no se lo comen mientras yo viva no pasa suerte suerte babufito te daré cristiana sepultura loco ¿se vende loco? pero con razón pues décil cuidado viejita giros entonces la vuelta jefe no me abres ¿pero qué te pasa? estoy de duelo me cocinaron al fito oye loco aquí está el fito te está esperando fitito el aplauso para pobre papá y para nuestros actores elisa usted a su gusto la la el módulo vamos a ver ¿qué premio tenemos ahí Pepe? hay globos gorros cornetas y serpentinas don Francisco ¿usted quiere el regalo? ¿quiere algún módulo o una puerta? y la puerta 1 la puerta 1 ¿qué hay en la puerta 1? vamos viendo con este aplauso en la puerta número 1 tenemos un microondas un microondas vamos a la tercera o el módulo número 4 o la caja de regalo o la puerta B vamos a colocar el módulo número 4 mientras usted piensa la caja la caja ¿seguro? mire antes no antes que abra la caja para que no haya cuento le voy a dar 200 mil pesos por la caja en el tercer juego la caja mire 500 mil pesos por la caja la caja la caja abra la caja ¿qué hay en la caja Pepe? dos relojes don Francisco ay 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 hombre por Dios dos maletines tráigame los dos maletines ¿quién prefiere usted? los dos maletines 200 mil pesos o la puerta 4? ahí la 4 se ganó el automóvil entonces se ganó el automóvil se ganó el automóvil se ganó el automóvil se ganaron el automóvil ahí con la puerta número 4 contenta? sí feliz feliz qué va a hacer con el automóvil ahora ¿dónde está Fabia? el aplauso para Fabia venga para acá Fabia Fabia y su nombre Andrés Díaz Andrés Díaz hombre qué tal mijo qué tal conoce a Fabia mucho gusto mucho gusto sabe don Andrés permítame preguntarle hombre esta es su primera visita a un estudio de televisión primera don Francisco nunca había venido nunca había venido y cómo me lo está encontrando este asunto me he encontrado un poco sorpresivo ver todas estas cositas colgando nunca había visto nunca había visto tantas cositas colgando pero usted sabe pues mi amigo Andrés que uno se hace como una imagen de un estudio de televisión ¿esto corresponde a la imagen que usted se había hecho? algo algo muestren las cosas colgando en primer lugar alguien que muestre todas las cosas colgando porque la gente después de la casa ¿y qué cosas habían colgando? todo eso que usted ahí está colgando miren ahí tiene claro porque la gente de la casa tiene que ver ¿qué diablo está colgando ahí en el estudio? ahí está todo todo eso está colgando ahí ¿qué otra cosa le ha llamado la atención mi hijo? la alegría de las personas y la y la suya también pues ha venido a echarle el pelo usted aquí sí lo ha pasado estupendamente bien ¿la orquesta le ha llamado la atención usted? ¿cómo ellos se divierten y les pagan a demás? es cierto es cierto ¿conoce este concurso? sí don Francisco lo había visto en la televisión otras veces ya ¿de qué se trata? eh hacen unas preguntitas y después hacen todos los números ya bueno señora Fabia por favor acérquese un poquitito más acá y vamos haciendo las preguntitas a ver cómo le va a los concursantes el tenista Ricardo Acuña tiene más o menos edad que Pedro Rebolledo Ricardo Acuña tiene más o menos edad que Pedro Rebolledo menos menos más más vamos a ver si Ricardo Acuña tiene más o menos que Rebolledo tiene más edad Ricardo Acuña que Pedro Rebolledo punto para Andrés segunda pregunta para Andrés Colombia tiene más o menos superficie que Venezuela Colombia más superficie más tiene Colombia menos menos dice vamos a la segunda pregunta por dos puntos Colombia tiene más o menos más tiene dos puntos más para Andrés otra vez ¿qué me hiciste? tercera pregunta Fabio es que usted está ocupada y no ha podido seguramente poner atención a todas estas preguntas Copiapó está más o menos cerca de Santiago que Puerto Montt Copiapó está más cerca menos cerca menos menos cerca de Copiapó que Puerto Montt diga Copiapó está más o menos cerca que Puerto Montt menos cerca menos cerca dice los dos vamos a ver Copiapó está más cerca fíjese se me había olvidado las respuestas anteriores pero puedo decir que Copiapó está a 804 kilómetros de Santiago y Puerto Montt está a 1080 kilómetros de Santiago Puerto Montt ya parece lejos Puerto Montt es como que fuera muy lejos listo vamos a la cuarta pregunta ¿a quién le toca la cuarta pregunta? ¿a usted? ya el lago Villarrica está más o menos cerca de Temuco que el lago Calasquén el lago Villarrica está más o menos cerca de Temuco que el lago Calasquén menos está menos 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 vamos a ver si está más o menos está más fíjese porque el lago Villarrica está a 86 kilómetros de Temuco y el lago Calasquén está a 115 kilómetros de Temuco y allá había una gente que hacía así parece que ustedes son de po allá ya está vamos entonces a la quinta y última pregunta por cinco puntos aquí se decide todo la actriz Bárbara Streisand tiene más o menos edad que Mía Farro Bárbara Streisand tiene más o menos edad que Mía Farro más menos menos vamos a ver si tiene más o menos tiene más y el caballero don Andrés es el ganador Bárbara Streisand tiene 44 años nació en 1942 Mía Farro tiene 41 años nació en 1945 ¿cómo se siente usted ahora? tremendamente nervioso realmente no sea así pues mire hoy día usted se va a poder ganar entre 500 y 600 mil pesos entre 99.999 pesos o 9.999 pesos ¿cómo le viene el billete a usted? bien 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 ya estamos bien entonces vamos con número el 3 3 en el primer premio el 3 muy bien va bien va bien Andrés número 5 5 en el premio segundo y tercero número 1 1 1 1 1 1 1 en el primer premio va bien Andrés 7 7 7 7 7 en el segundo y en el último 9 9 9 9 9 9 en el primero en el segundo va bien 6 6 6 6 6 6 6 ¿dónde está el 6? ahí va bien en el primero le falta 1 en el segundo mucha atención 2 en el primero 2 en el último 2 2 2 y se llevó el segundo premio 97.526 pesos con tanta insonante ¿cómo le viene usted? Estupendamente bien con el disco Pare la música maestro ¿Usted así siempre tan triste? Es que realmente mi alegría la siento tan adentro no tengo me cuesta poder vivir Ya ¿con quién viene usted? Solo Completamente solo Completamente solo Señorita abrácelo abrácelo no pero abrácelo bien pues abrácelo abrácelo a usted también mi hijo no sea no sea tímido mire sufriete el micrófono así así ¿me entendió cómo era la cosa? es ¿sí? sí ¿está ahora como bien? sí ahora sí ahora sí ¿ah? espérate un momentito dime que lo encuentro como un poco tenso usted ahora sí venga si quiere de allá porque ahí sale mejor el abrazo cuando ahora sí redoble mi hijo ahora sí pare 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 no es lo mismo mire lo que usted hizo fue esto y yo le digo que haga esto diferente ¿ah? vamos viendo ahora sí Andrés vamos redoble eso sí el aplauso para Franco Simone está lloviendo quieres dar un paseo hasta casa piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo caminar junto a ti esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante abiertamente te agradezco que existas y te amo te amo te amo te amo te amo te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo las sombras el silencio las raíces de tu mundo dan origen mi mundo y que si ahora todo se me derrumbase mi cuenta me daría el juego más dulce ha vuelto a mi vida te amo cuando tú nublas mi mente cuando ruego cuando sufres y te entregas también amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones y que si a quien amado quien te ha tenido no lo recuerdo ya yo quien he sido que es lo que he hecho antes de ti antes de su paso por el reality show La Granja Alex Gerhard ya había incursionado en la televisión en 1986 se presentó tímidamente al concurso soltera sin compromiso de sábados gigantes sin sospechar que provocaría euforia entre las mujeres pero como se siente usted en este momento en el estómago no se lo mismo le pasó cuando dio el primer beso o sea antes de darle el primer beso si antes de darle el primer beso a que edad dio usted el primer beso como a los 15 a los 15 años aplauso para el número 1 ya viene el 2 el jurado compuesto por Eliseo Salazar Luz Croxato y Daniel Lencina se enfrentaban cada sábado a tres personas que se preparaban para no ser descubiertas y llevarse el premio si el jurado acertaba las concursantes perdían el sábado 20 de agosto de 1988 llegaron tres mujeres haciéndose pasar por zapateras oficio ya en extinción en esa época pero solo una de ellas en realidad se dedicaba a la actividad ¿quién ganará esta vez? su papá fue el que hizo el tema ese que decía el zapaterito clava 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 en el tacón bonito si bonito el tejito simón zapatero remendón le voy a contar lo que le pasó martillando un tacón y de tanto trabajar no quedó que ahí se durmió si este programa funciona hasta el viejo este de la batería se trajo una cuestión eléctrica nueva imagínese en jerga de zapateros hay dos tipos de tacos uno que es el que todos conocemos y otro que quiero que usted nombre es una escobillita pequeña que es para ponerle el betún al calzado a la concursante número 2 ¿cuál es la...? ¿por qué sale la voz así de repente que...? porque no me dedico a esto si yo me dedico a... pero usted de repente a la línea a la concursante número 2 es una cosa tan rara lo mejor que es usted se dedicar a las carreras de alta a la número 2 ¿cuál es la reparación de calzado más social? basta con un animador en esa pega ya las tapillas ¿cómo es su jornada de trabajo? generalmente el día lo dedico a mis hijos y desde las 6 en adelante me dedico a mi oficio ¿hasta como a qué hora? puede ser hasta cualquier hora hasta la madrugada incluso a la número 3 a la número 3 ahora sí es que a la número 3 le salió una cosa tan rara me preocupé de repente no es que tanto verlo a usted al comienzo del programa o no se contagia ¿qué son los camellones? es un riadito acerado que va entre la suela y la plantilla para sostener el taco ¿dónde compra sus materiales? San Diego ¿cuánto cuesta cambiar una tapilla? 100 pesos de mujer ¿me daría el favor? 100 pesos de mujer de mujer de hombre está de los 50 300 ya ¿cuál de las 3 será doña Luisa Lidia Muñoz Lagos de una reparadora de calzado ella como oficio zapatera? después de mucho discutir hemos concluido que la concursante número 3 póngase de pie por favor ¿quién es doña Luisa Lidia Muñoz Lagos? la número 2 ¿qué tal? felicitaciones 600 mil pesos yo la voy a mostrar aquí a usted vamos a checar el dinero primero ¿están contentas? ¿felices? ¿qué va a hacer con los 200 mil pesos? no sé ¿no sabe? ¿pero está contenta? sí qué bueno a usted no le importó nada a ver no le importó está bien nomás usted le va a hacer cariño usted fíjese le voy a contar una cosa personal en el grupo que hacemos el programa cuando yo digo una frase porque nada tenemos queremos hacerlo todos que es una frase de Carlos Ditmon todos se ponen nerviosos porque significa que queremos hacer algo que es muy difícil y es como imposible y la historia está llena de frases famosas por ejemplo usted habrá escuchado decir uno para todos todos para uno de los tres mosqueteros ¿a dónde nació esta frase de los tres mosqueteros? uno para todos y todos para uno era el grito de batalla de los mosqueteros del rey ah de los mosqueteros del rey ya que lo toma Alejandro Dumas y se lo pone a sus cuatro protagonistas que eran los tres mosqueteros que eran cuatro ¿qué otras frases famosas interesantes? así parecida a esa o parecida a porque no tenemos nada queremos hacerlo todo por ejemplo seamos realistas pidamos lo imposible seamos realistas buena frase ¿quién lo dijo eso? bonita frase eso apareció escrito en los muros de París por ahí por octubre de 1968 durante los movimientos estudiantiles ¿sabe una que me gustó mucho? una que dice las batallas contra las mujeres se ganan huyendo buena frase ¿quién la dijo esa? no sé tú la practicas todos la practicamos yo creo todos la practicamos pero ¿quién fue el que el que inventó la frase? eso es lo importante Napoleón que debe haber tenido alguna experiencia al respecto ¿no es cierto? hay sobre el amor hay muchísimas frases más por ejemplo es natural que las mujeres no quieran a quienes las quieren y amen a los que las aborrecen eso lo dice Cervantes en el Quijote oye y es natural eso sí es una pura verdad pero esta otra frase la encontré muy buena usted me la dio aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo ¡oh oh oh oh! buena frase eso lo dijo Luciano Pavarotti pero respecto del amor también podríamos recordar la frase de un presidente de la república don Arturo Alessandri que se la sacó a La Fontaine y que decía el odio nada engendra solo el amor es fecundo ¿está bien eso? la experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo sí, eso es de Gabriela Mistral y yo te podría sumar una sobre el mismo tema de Oscar Wilde la experiencia es la suma de nuestros propios errores ¿cuál otra se podría decir? respecto a lo mismo a la vejez y la salud bueno si no fumas no bebes y te cuidas tienes la gran ventaja de morir sano esa está buena vamos a y esta es bonita sin imaginación el hombre carece de alas sí, qué bonito es eso ¿no? eso es de Muhammad Ali ¿de Muhammad Ali? de Muhammad Ali ¿quién lo diría? Cassius Clay Cassius Clay probablemente y después se cambió de nombre de Muhammad Ali bueno, vamos a cerrar con esta gran frase que yo quiero que la diga usted del hombre cuando por primera vez salió de la tierra este es un pequeño paso para un hombre pero es un gran salto para la humanidad ahora uno no sabe hasta qué punto en la actualidad estas frases más que hechas en el impulso de la emoción del momento en realidad están previamente escritas por algún publicista ingenioso nunca se sabe ya no se sabe ya gracias Gustavo Fría por estar hoy día en nuestro programa ya estamos listos en este programa especial en que vamos a elegir al rey de playas y piscinas de Chile candidato en representación de las playas de Quintero Oscar Aquila Santos 21 años soltero en representación de Caleta Barca Patricio Gatica Lara 26 años soltero 1 metro 77 salvavidas en representación de Reñaca Giorgio Corte Trufelo tiene 18 años soltero 1 metro 82 estudiante practica rugby y fútbol en representación del Quisco Don José Luis Vaz 22 años soltero 1 metro 80 industrial fabrica lanchas deportivas el número 5 viene en representación de Algarrobo Andrés Vial Infante 21 años soltero 1 metro 73 estudiante de Ingeniería Comercial en representación de la Piscina Munt Ricardo Jorge Bravo Muñoz 20 años soltero 1 metro 73 técnico en maquinaria en representación de la Ponderosa de Colina Eduardo Morales Núñez 18 años soltero 1 metro 78 estudiante practica natación en representación de la Piscina Tupahue Antonio Ramírez tiene 23 años soltero 1 metro 70 muy serio estudiante de Ingeniería Mecánica en representación del Club de Campos de las Condes Marco Antonio Echeverría Viquel 20 años soltero 1 metro 73 estudiante de Quinesioterapia en representación de la Piscina Lincollán Fernando Moro Centurión 23 años soltero 1 metro 73 estudiante de Educación Física de la Universidad de Chile le vamos a dar un gran aplauso a los 10 participantes de este concurso de hoy día Don Oscar Aguilera Santos representante de las playas representando al balneario de Caleta Barca quien mucho abarca poco aprieta dice Patricio Gatica Lara Don Giorgio Corte Trufelo representa a Reñaca Don José Luis Vaz es el candidato del Quisco Andrés Vial Infante representa a Algarrobo Ricardo Jorge Bravo Muñoz candidato de la Piscina Moon Eduardo Morales Muñoz postulante de la Ponderosa de Colinas Antonio Ramírez representa a la piscina Tupahue Marco Antonio Echeverría Vique el candidato del Club de Campos de las Condes y el último Fernando Moro Centurión representa a la piscina Linco Llan no todos van a estar de acuerdo pero vamos a elegir lo que diga el jurado el jurado no tendrá ninguna presión ¿qué número? tercer lugar tercer lugar para quien concursó con el número 4 José Luis Vaz del Quisco tercer lugar para José Luis Vaz del Quisco segundo lugar para el número 10 Fernando Moro Centurión de la Piscina Linco Llan y ahora vamos al primer lugar a ver ¿a quién le ponemos la corona de Rey de Playa y Piscina? primer lugar para quien llevó el número 3 Giorgio Cortes Trujelo de Reñaje muy bien fuerte el aplauso para Giorgio de inmediato le vamos a entregar el trofeo como Rey de Playa y Piscina lo vamos a invitar para mi valla vamos a ir para el primer lugar una moto Suzuki cero kilómetros 90 centímetros cúbicos ruedas patonas llantas desplazables frenos de poder una magnífica moto Suzuki es el primer lugar un gran aplauso para el ganador para todos nuestro próximo invitado es un hombre que de un momento a otro de ser un trabajador de la municipalidad de la reina se transforma en un millonario que recibe 28 millones 318 mil 232 pesos después de hacer una cartilla para la polla gol de 30 pesos dejarla arrumbada en un canasto y no acordarse de ella durante 10 días hasta que finalmente la saca y se da cuenta que a nombre de su hija la había hecho y que su hija la suerte los habían transformado en millonarios es por eso que hoy día invitamos a José Elías Gallardo su señora María Isabel y la pequeña Karen ¿cuánto ganaba usted al mes? hasta ayer mire el sueldo base eran 6700 pesos ¿y cuántos hijos tiene? 4 hijos ¿usted llevaba una vida difícil con su sueldo? ¿le costaba mancener a su familia? mire con el sueldo es difícil pero yo trabajo en forma en la casa trabajo particular ¿qué es lo que hace? salvadoras ¿y cómo fue esto que se perdió el número y después de 10 días lo fueron a cobrar? ¿qué pasó ahí? un día pasó allá por Avenida Osa y siempre miraba el papelito que decía que el ganador me lo podía gol de 271 no aparecía ¿y cómo se dieron cuenta que eran ustedes los ganadores? entonces fue el chico mío el menor de los dos me refiero a los mayores fue a la agencia a preguntar por la cartilla ganadora el cuarto y la maqueta tal vez entonces se da cuenta de que los números coinciden totalmente ¿cuál fue su reacción cuando usted se dio cuenta que era ganador y que iba a obtener esos 28 millones de pesos? ¿qué? ¿cómo voy a hacer si es tanta belleza? ¿qué más puede pensar uno que si era el ganador? ¿qué otro sueño? ¿qué otro sueño? que ya puedo morir tranquilo pero un sueño antes que se muera un sueño para usted un sueño para su mujer ¿qué sueño puede ser más lindo que es tener salud su mujer sus hijos todo y un problema y 28 millones de pesos 28 millones de pesos gracias a su hombre yo creo que este caballero merece más que un aplauso se lo vamos a dar a mi tía le gusta la sandía a mi tía le gusta la sandía a mi tía no para dice así la chulga en Talcahuano se come con la mano la chulga la chulga de Talcahuano el escenario monumental corresponde al gimnasio conocido como la tortuga de Talcahuano lugar en el que durante varias temporadas se hicieron los programas de verano el concurso para los aficionados locales era difícil porque debían improvisar veamos como salieron del paso esta tortuga no se arruga la tortuga no se arruga la tortuga no lo arrugamos nosotros para vamos dime una cosa le gusta a mi esposa una cosa le gusta a mi esposa muy chiquitita y que riquita y la cosita la tiene aquí mi esposa en la casita ay 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 le gusta le gusta le gusta la cosita y le gusta mi esposa que yo lo haga en la casita dice así el título un buen baño no hace daño un buen baño no hace daño cuando uno está cochino para vamos inmediatamente en el próximo Vancouver Center hoy mi tío tiene frío hoy mi niño tiene frío porque le gusta la cosita las cosas para que rica la playa narica que perica la playa que venía en la para empapudo no pudo empapudo no pudo empapudo no pudo para a manzano se le pasó la mano a manzano se le pasó la mano para con una saca daba manchaca yo lo vi para vamos rápidamente con otro participante el guatón del saxofón yo les voy a contar el guatón del saxofón aquí está don Francisco vamos todos a cantar el guatón del saxofón vamos todos a bailar mi tía Teresa se hace la lesa mi tía Teresa se hace la lesa porque ahora está muy ronca y no puede para Nicanor es muy picaflor Nicanor es muy picaflor porque le gusta la canción para es un anciano el del piano es un anciano el piano es un anciano para vamos rápidamente en el tren en el tren se fue recién en el tren se fue recién don Francisco y llegó hasta talcahuano ya acabaron los participantes la raca está en la maca la raca la raca está en la maca y está sentada conmigo y yo no hayo que hacer con esta raca sentada la raca está en la vaca y yo no sé qué hacer y los francicos miran a mi tía Carmela le gusta la sandía para muchas gracias Leonel Leonel es muy fiel porque siempre me lo dice me lo dice para con la radio en el estadio radio radio estaba en el estadio Nicanor es muy picaflor yo le voy a contar como es Nicanor es un niño de un mono es mi cabrón para y aquí tenemos entonces a la ganadora de este turno un gran aplauso para ella gracias le vamos a entregar don Francisco un equipo de mini componentes Electra el sonido total de Electra la garantía de Electra no nos presentamos y no nos aplauden bien aquí están los segiguren fuerte el aplauso para ellos para poder crecer como familia y surgir económicamente los segiguren intentaron diversificar su negocio a la fábrica de pelotas le sumaron una nueva empresa de elaboración de cecinas a la cual por petición de la PIA denominaron empresa alimenticia estoy recién empezando y usted no se enoja con su mujicita ¿no? no compra compra todo lo que quieras compra compra esa palabra tan linda que usted va a repitar la va a repitar compra 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 ay mire 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 adivina un alto cuento ay no lindo no mire mire escuche fiesta en tenía blanca en el crickets club ¿ah? o sea es pesoso usted y acá fiesta en tenía rosada Pompio donde calen la tuca la vamos a traer Pompio hemos vuelto hemos vuelto a estar en el epicentro de la high society sí y todo gracias a mi fábrica de sesinas no no usted dijo que eso no lo iba a repetir lo prometió lo prometió perdón perdón Pita fue un lab subsesinae sí porque acuérdese que yo a todo el mundo le he dicho que usted tiene una fábrica alimenticia una diner factory eso eso que no se me olvide una diner factory de sesina ay por Dios momentito para quien es eso ese desayuno para don superandredo pon mi permiso pero desayuno si son priscillas si son las una de la tarde ay lindo que importa usted no pretenderá que mi primo se le ha entre las 7 de la mañana como un roto cualquiera oye pía pero perdóname para eso le pago ese tremendo sueldo en la empresa para que esté ahí en la fábrica por algo lo nombré gerente general tiene que estar en su puesto ay Poppy no refunfñe más que ese de pésimo esa arruga tiene que estar feliz tiene que estar contento de tener un correo como un museo en su fábrica porque eso le da prestigio a la fábrica totalmente entiende la factory queda como hola tía hola Francisco Javier ay buenos días Rubén Andrés ¿cómo amaneciste hoy? mira las cosas que todavía no amanezco guau ay qué simpático ríete por pompo ah sí pues ríete por pompo sí pues ríete por pompo oye pero no se llama pompo no se llama pompo y se llama pompi 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 es una bestia trabajador tu primo impresionante oiga lindo tengo una idea pompi tengo una idea quiero ir a probarme todo todo lo que me compré y usted sabe lo que hacer subir y bajarme el cierre ay pompi lo va a pasar de hecho caroca de maleta aquí es simpático jajajaja ¿dónde va caro acá? me voy me voy para siempre ay qué fantástico lo cuento genial ¿verdad? oiga pompi vindo para acá reísele la maleta no hay seis cosas que se vaya a llevar algo a la casa este hombrecito oye pero caroca ¿y dónde se va caroca? al canadá pero usted está loco caroca quiere ir a ser a canadá hombre a juntarse con los pingüinos jajajaja qué simpática es no 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 estoy para chistes don Javier no estoy para chistes bueno entonces ¿por qué se va pues caroca? ¿por qué? ¿por qué? porque no me han sabido valorar por eso me voy ¿quién levantó su fábrica asesina? yo ¿quién hizo la radio y distribución por todo el país? yo ¿quién se va acá? viene sábado, domingo y fiesta de igualdad? yo y ahora que la fábrica está tirando marrilla llega un pizca recién aparecido y lo nombran de gerente general pero caroca caroca entiéndame eso es un primo de la pía entiéndame no podía hacer otra cosa entiendo entiendo que yo no era bueno o mal puesto por eso me nombró jefe de bodega de sus productos caroca caroca pero mira escúchame bien escúchame bien lo que le voy a nada más que hablar usted y yo nada más que hablar para permiso el bodeguero se irá a despedir de la señora Cristina pizca pizca contigo guasito si la voy a mandar a buscar no es que en canada hace mucho frío mi pozoza mi pozoza mi pozoza suélteme que tengo que partir pizca con él hasta luego serapía hasta luego ya ahí droga ¡Ay, qué espanta va a irando! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se va, se va, caroca, caroca, se va Mi compañero, mi amigo, mi cómplice y todo ¿Te das cuenta? ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque yo me convertí en un jugo a sicariote Le apuñalé por la espalda a mi amigo ¿Cuándo la apuñaló, lindo? Yo no vi nada que le clavara nada a usted, oiga No repita tonteras, quiere que se anda viendo las cosas en la televisión En las películas que ve hasta las doce cuantas de la noche No repita más tonteras, quiere Sí, todo por tu culpa, por tu culpa Porque en el fondo, flacuchenta, tú eres la culpable Por poner a ese pajarraco de tu primo Ese flojo y ese vago Sí, vago, vago ¿Y qué más oye? A ver, ¿qué más oye? Vago y flojo, eso es lo que es justamente, justamente Y bolsero, además, y apretado y tacaño Así, tacado, ya Mira, mira, los únicos amarretes, oye, bolsero y tacaño son tu familia, oye Que el único regalo marimorio que lo hicieron fue la famosa cucharita de plata esa, oye Que no sirvió para nada Y que pues Mancima se la robó tu primo Es el famoso, este famoso primo tuyo Son torren amargao y afeminado, Mancima Y además tu familia lo único nos regalaron Priscila Priscila, ¿qué pasa, linda? ¿Dónde va? Me voy, señora Pía Sí va, ah, se va para acá nada, también No, señora Pía, me voy para Quilleco, donde mi mami Ahí voy a esperar a mi caro Porque ya no aguanto más en esta casa de ingratos Ya no lo soporto más a ninguno de los dos Ábrete con él Ábrete Oye, ¿qué está hablando? Usted no puede llegar y irse así ¡Fíjate con él! Oye, mira Priscila, a mí nadie me... Se fue, Pompey La tragedia, la tragedia total y absoluta La tragedia, la tragedia, la tragedia Ya, ponemos toda otra alegría Se fue Caroca, se fue la Priscila, ahora lo que hago solo, 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 solo Fantástico, fantástico, pues ya no vamos a tener más gordos merodeando por aquí Se ha acabado todo, ahora puro flaco, pasando los regios, alegres Oye, pía, ¿qué pasa con esta camisa? ¿Dónde está la Priscila hoy? Está, me está puqueta más planchado Ya, oye, no, yo te traigo al tiro y me quedo también, te necesito a André Oye, traeme el pompo y la llave en B, tú te has ganado toda la fábrica, en el micro, no, algo Sí, 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 por supuesto, tú te has ganado en auto, tú tienes que andar en auto Ponte esta, lindo, porque mira, yo planchado ¿Cómo se te ocurre que me voy a colocar esta ordinaria, oye, pía? Tú no te pides con esa cara estúpida, ya no te pides una camisa limpia ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué oye? ¿Qué es lo que dijiste? Es la cuchita estúpida, traeme la camisa, oye ¿Cómo dijiste? Oye, perdóname, ¿qué es lo que dijiste? Oye, perdóname, ¿qué es lo que dijiste? Sal de mi casa, fuera de mi casa El aplauso para los seguidores Vaya lanzando la tómbola, a ver cómo le va, si se lleva el automóvil cero kilómetro Siga, y destapa la primera letra del automóvil ¡Ah! Lánce la de los clavistas, que es más fuerte Dice pare, dice siga o dice pare Dice siga, pare Y aparece la primera X, todavía tiene tres oportunidades para llevarse el automóvil cero kilómetro Siga, pare, y... ¡Siga! Y la letra 1 del automóvil Se puede llevar el automóvil cero kilómetros Siga, pare, siga, pare Y se le aparece la segunda X, dos oportunidades todavía para llevarse el auto La señora lo está viendo en la casa, haga el empeño y dice pare Y le apareció la tercera de las barreras Señor, todavía se puede llevar el auto Dáncelo que todavía se lo puede llevar Si le sale, siga, si le sale, siga Si le sale, siga, si le sale, siga ¡Y le salió! ¡Aplausos! Señor, aquí se decide todo Aquí se decide absolutamente todo Todo, todo, todo Concéntese, caballero, concéntrese Porque de esta manera, mi hijo lindo Se puede llevar el automóvil cero kilómetros Ya, caballero Aquí se decide todo Si sale, siga, se lleva el auto Si sale, siga Si sale, siga, se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva ¡Y se lo lleva! ¡Aplausos! Se lo acaba de llevar El autonóvil cero kilómetros La casa del pie chiquitito Ya digo, estoy contento Feliz de poder haber participado Y gracias a don Francisco Que me dio la oportunidad Y a la casa del pie chiquitito Que odio Salud a la señora Salud, saludo Maggi Un beso Para ti Marita Estoy feliz Dígale algo más La señora está saltando ahí Frente al televisor Debe estar más nervioso Que estar saltando Bueno, yo no esperaba Sacarme el auto Yo venía a participar Lo que Me dieron Y la suerte me acompañó ¿Y el amigo? La suerte y el amigo ¿Cómo se llama amigo usted? Joaquín Algo ¿En qué andan ustedes? La compañía de él Ya ¿En qué te quiere él? ¿Quién de él? Acompañar tu amigo ¡Ah! O sea que los dos se acompañan Un aplauso para ellos Se acompañan los dos ¿Qué van a hacer ahora, caballeros? De todas maneras ¿Piensan ir a algún Copetín ahora a la salida? No hay No hay de Yuyo ¿Ah? No hay de Yuyo ¿Pero qué te preocupáis? Estáis un sábado gigante Trae inmediatamente el billete ¿Qué es lo que se...? A ver Supongamos que ya llegamos Al restaurante ¿Qué pediría usted? Eh... No sé ¿Usted que entiende más de vino? Diga, ¿qué pediría? ¿Qué pediría usted? ¿Manquehuito para los dos? No ¿Ah? Dos ¿Qué pediría usted? Una bebida ¿Ah? Una bebida Una bebida nomás ¿Y usted? También puede ser Dos bebidas Son 100 pesos nomás Se no necesita nada Son dos bebidas Que se van a tomar ¿Qué más? ¿Van a ir a alguna parte después? No, para la casa no ¿Para la casa nomás? Claro ¿Para la casa? Entonces con 100 pesos tiene No necesitan plata ¿Ah? Para la micro Para la micro Son 500 lo que hacen falta Saque inmediatamente ¿Qué más? ¿No piensan comer un sanguchito? También puede ser ¿De qué podría ser? Paté con jamón puede ser ¿Ah? Paté con jamón ¿Paté con jamón? ¿A dónde va a encontrar paté con jamón? Un loco estos gallos ¿Ah? ¿Dónde va a encontrar paté con jamón? ¿Qué sándwich va a pedir usted? De pernil ¿Ah? De pernil ¿Un sándwich de pernil Que venga la modelo? Eh... Para que traiga la plata Por supuesto Un sándwich de pernil Señorita Este caballero quiere comer su sándwich de pernil ¿Cómo le gusta el pernil a usted? Eh... Gordito Gordito Carnoso Le gusta el pernil Ya ¿Qué es lo que le echa arriba el pernil a usted? Una media Una media botella de tinto ¿Ya? Pan No toma vino usted, ¿no? No Me parece muy bien, señor Eso del alcohol Hay que evitarlo Hay que terminar definitivamente con el alcohol ¿Me entiende? Yo siempre delejo con el alcohol Uso así un vaso Me Aquí el señor tiene Para usted Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Diez mil Mientras se sienta en el auto ¿Quiere sacar una foto que vaya al centro nomás? No, yo soy cierto Ah, pero usted se va a sentar allá Ah, no, acá me caso Métase para allá Usted ve que es porfeado y no lo sabe que más a los concursos, ¿eh? Tontón nomás Ya ¿Quiere sacar una foto usted? Ya, pase el tiro Sáquela al tiro Póngase allá De espaldita Lo mejor que tiene Ya Muchas gracias por su compañía Mañana a la misma hora nos volveremos a encontrar con un nuevo capítulo de Homenaje Gigante Para seguir disfrutando con la emoción de ganar valiosos premios Con el humor Con las canciones Y especialmente con la simpatía El ángel y la chispa de Don Francisco Los gigantes ¡Gol! ¡Gol!